Bonjour tout le monde, hola a todas, benvenido en esta etapa de la página 5 del cuaderno de bordado aquí. Y ahora vamos en esta etapa a ver el punto de mosca, el punto de espina, el punto de espina en correnche y el punto creta. Alors, necesitamos siempre de un hilo doble para empezar y vamos a ver ahora el punto mosca o el punto de pluma. Para hacer necesitamos el bastidor y la transición. Ok, es un punto que se trabaja de la izquierda a la derecha y por empezar vamos a bloquear el hilo por aquí. Salir, pinchar al lado, es por empezar sin hacer nudo. Es muy fácil con punto. Un poquito más de tensión. Y siempre el hilo por abajo el dedo y pinchar a la derecha y salir a la intersección. Aquí son punto solo porque podemos trabajar este punto solo, pero después vamos a ver el mismo punto, pero siguiente. Vamos a ver, después mira, un pequeño punto por rematar y salir directamente al siguiente. Salir a la intersección y el pequeño punto, el punto de mosca. Y por rematar, siempre de la misma manera, vamos a pasar una vez, dos veces, tres veces y cortar. Ok, ahora lo que vamos a hacer es el punto mosca, pero en línea. Voy a cambiar la posición del bastidor. Es mejor el dibujo en el centro del bastidor. Es más fácil para bordar. Por este punto, primero necesitamos de hacer el pequeño punto recto. Por aquí, directamente a la intersección. Como este. Y después es igual. Mira, aquí es el primero punto. Y vamos a salir en el mismo agurrejo u orificio. Depende si es en español u portugués. Después me voy a pinchar u finque al final del pequeño punto recto aquí. Ok, y después el segundo. Y es siempre la misma cosa. Me voy directamente al siguiente por aquí. Y tengo un pequeño aquí más. Y un otro. Y puedes salir directamente después. Y después, si quieres más rápido, rápido. Y puedes continuar al final de la letra. Y por rematar, directamente aquí. Y pasar dentro. Y pasar dentro los puntos por abajo. Y cortar. Este es por el punto. Me voy a enseñar. Me voy a enseñar. En el cuaderno de bordado, tenemos los dos líneas por aquí. Con el punto de pluma solo. Y después, la letra. Y ahora, vamos a ver el punto de espinó. Y tenemos diferente punto de espinó. El primero es un punto normal. Me voy a cambiar la posición del bastidor. Ups. Y vamos a empezar. Aquí puedes ver que es un punto de espina normal. Es decir, tenemos un dibujo. Un pequeño punto a la derecha. Y después a la izquierda. A la derecha. Y a la izquierda. Y aquí es igual. Pero no tenemos la línea del centro. Es un poquito diferente. Pero es igual. Y vamos a ver. Ahora. Lo que es muy importante siempre. Son el hilo por abajo del dedo. Siempre. Te permite dar la dirección. Cuando el punto es a la derecha. Solamente pinchar. Al principio. Y salir. Y mira. La agulla. La agulla es aquí. Y los hilos por abajo. Es muy, muy importante. Mira, mira. Opa. ¿Ok? Ahora. El siguiente. Es a la izquierda. Es decir. Lo que tú tienes a hacer. Es este. Movimiento. Y pinchar. Y pinchar por aquí. Y salir. Por aquí. Y siempre. Cuando es a la derecha. Necesitamos de hacer. Este momento. Y a la izquierda. Igual. Como este. Es un punto fácil para la señora que borda con la mano de la derecha. Y es un poquito difícil cuando es a la izquierda. Ahora. Para rematar. Solamente hacer. Al final. De la línea. Un pequeño punto. Y deslizle. Pasamos dentro los puntos. Detrás la tela. Pero me voy directamente a este. Línea. Y a la izquierda. Es exactamente el mismo. Salir a la intersección. Y ahora. Directamente a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. A mí me gusta este punto. Pienso que es muy bonito de esta manera que esté. Es diferente. Y tú puedes seguir directamente al final de la línea. Ahora vamos a ver el mismo punto. Pero. Doblo. O triplo. Es exactamente el mismo. Pero. Necesitamos. Mira. Me voy a enseñar. Es exactamente el mismo. Puedes ver. Pero tenemos. Ahora. El primero solo uno. No a la direta. A la derecha. Pero. Aquí. Después son dos. 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 Es igual. Dos a la derecha. Dos a la izquierda. Dos a la derecha. Dos a la izquierda. Y mira. Aquí son. Es el mismo. Pero triple. Es decir. Tengo tres a la derecha. Tres a la izquierda. Tres a la derecha. Tres a la izquierda. Y igual aquí. Pienso que me voy a ver ahora este triple. Pero. Porque es igual que el doble. Pero. A mí me gusta mucho hacer este punto. Bueno. Vamos a cambiar la posición del vestidor. Y vamos a empezar. Mira. Mira, mira. Salir al principio. Vamos a salir al principio. Y solamente seguir el dibujo. Mira. Uno. Dos. Y tres. Y ahora. El hilo. Por aquí. Mira. Como esté. Y pinchar. Por aquí. Si no es fácil. Lo que tú puedes hacer. Es de cambiar un poquito. La posición del bastidor. Uno. Y me voy. A hacer un poquito menos. Voilà. Mira. Dos. Y tres. Y después. A la izquierda. Un. Dos. Y tres. Y puedes continuar. Normalmente. Y por aquí. Y por aquí. Solamente. Salir. Es exactamente el mismo con la línea del centro. Un. Dos. Y tres. Y tres. Uno. Y tres. Y tres. Y tres. Vamos a rematar, por hacer el próximo punto. Ahora, así me voy a, vamos a ver los puntos bordados, mira. Ok, tres a la derecha, tres a la izquierda y ahora vamos a hacer este punto que es el punto de espina en chenet en francés y en portugués es el punto espino en correnche y en español es el punto de espina en cadeneta. Es este punto. Por aquí, que se trabaja de arriba por abajo. Es una combinación del punto de cadeneta o correnche con el punto de espino o espina. Ahora, vamos a salir aquí. Siempre los hilos abajo del dedo. Un punto de correnche o de cadeneta, depende. Pero después tenemos un grande punto y vamos a pinchar por aquí. Y por el segundo, salir la aguja aquí. Y lo que puedes hacer es, mira, salir directamente ahora. El hilo por abajo del dedo. El pequeño punto de cadeneta, correnche. Y puedes pinchar y salir directamente o pinchar y salir después. Es igual. Depende de lo que tú puedes hacer. Si es fácil para ti, tú puedes salir directamente. Salir. Y por aquí también. Y por aquí también. Es un punto muy divertido. Punto espino en correnche. Punto espino en correnche. Punto de espina con cadeneta. Y puedes cortar. Y ahora es el tiempo de ver el último punto, que es el punto creta. Y el punto creta es... Es aquí. Es este. Pero vamos a bordar en rojo. Es mejor para ver. Vamos a empezar. Es igual. Se trabaja de arriba para abajo. Y mira. Vamos a seguir el dibujo. Vamos a seguir el dibujo. Un poquito más para ver. Ok. Salir al principio y pinchar aquí es como un punto de espina pero abierto. Vamos a salir la agulla. Mira. Solamente al final. Por aquí. Y después. Un momento. Para ver el hilo es más fácil con este. Puedes desplazar un poquito el bastidor. Y salir aquí. Pinchar aquí. Y salir. Por aquí. Mira. Puedes ver que tenemos una línea en el centro. Y una línea a la derecha. Y una línea a la izquierda. Cuando tú es en la derecha. Salir en la primera línea. Y cuando tú quieres hacer el punto en la izquierda. Salir en la línea de la izquierda. ¿Puedes ver? Esperó. ¿Cómo estás? Ups, perdone. ¿Y cómo estás? Y a ser este hasta el final. Un poquito más para ver. ¡Voilá! Es el último punto de esta página. Cinco. Por rematar solamente pasamos dentro los puntos. Y cortar. ¡Voilá! Es la quatrième, la cinquième page. Es la página cinco. ¡Hop! ¿Qué puedes ver más? ¿Cómo está? Perdón, un poquito más para ver. ¡Voilá! ¡Voilá! Point de plume, point d'épine simple, le double, le triple, point d'épine enchaînette, y el punto crétois. Es el final de este curso. Y por la próxima vez, vamos a ver el punto de Bologna. Aquí, para hacer este parina. ¡Bye, bye! ¡See you! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!